Hola a todos, hoy prepararemos esta deliciosa ensalada. Está espectacular y la prepararemos en un instante. Comenzaremos preparando el aderezo. Echaremos una cucharada de pimienta, sal, aceite, miel, mantequilla de maní. Vamos a revolver todo muy bien y reservamos. En este bol comenzaremos echando lechuga, vamos a agregar el tomate, también tenemos remolacha, tenemos queso feta, tenemos pepino y también tenemos cebolla verde, tenemos cilantro y por último agregaremos el frijol. Ahora es el momento de agregar nuestro aderezo. Vamos a revolver todo muy bien para que todos los sabores se integren. Y nos quedó lista nuestra ensalada. Nos quedó perfecta. Y de un sabor excelente. Espero que ustedes la hagan, que la disfruten. No se olviden de suscribirse y dar la manito arriba para que siempre le lleguen todas nuestras recetas. Y como siempre, muchas gracias por estar allí.